hola a todas muy buenas tardes bienvenidas a proyectos seminario nuevamente espero que estén muy bien espero que bueno se sigan cuidando que todos estén bien de salud junto con sus familias yo sigo encerrado se está empezando a ser difícil está tantos días en la casa pero aquí estamos tratando de avanzar con los cursos a través de internet bueno espero que hayan podido avanzar en los trabajos que les he propuesto estoy viendo que hay varios que han estado actualizando algunos de los archivos y de las entregas que les había pedido recuerden que en este momento si bien están con sus micrófonos apagados para para evitar que se sature el ruido del ambiente tienen micrófono disponible para compartir para preguntar para opinar en torno a cómo han estado y cómo les ha ido con el curso durante esta semana así que me gustaría escucharlos un par de un par de minutos alguien tiene alguna opinión comentario pregunta duda cómo les fue con los trabajos yo profe lo personal me costó harto hacer los trabajos porque no entendí muy bien ya no sé si me pasó a leerle el drive que no entendía las indicaciones pero como que me anduve enredando mucho en lo que se hace individualmente y en grupo ya algunas varias compañeras tuvimos problemas por hacer eso porque no entendíamos las indicaciones yo también profe usted está en matemáticas paola si en matemáticas ah ya profe se hacía solamente de la mención que íbamos a presentarte sino la otra mención que no es la primera verdad si exacto solo la yo estoy en matemáticas y en ciencia y en ciencia no lo hice si es que tienen dos menciones solo la mención entre comillas principal la primera que eligieron ah ya ya estoy bien el seminario y el seminario de investigación va a estar abocado solo en una de sus menciones bueno el taller efectivamente tenía tres partes en ese sentido era complicado porque además había que intentar un ejercicio grupal en las condiciones de contacto a distancia en las que estamos yo no he podido del todo ver cuál ha sido el resultado del ejercicio porque tengo algunas dificultades para acceder a sus archivos que me están compartiendo eso lo vamos a revisar en breve pero para recapitular lo que espero que haya ocurrido eran tres ejercicios por una parte había un ejercicio que estaba de alguna manera anticipado desde la primera semana en la cual yo les había pedido que leyeran un artículo asociado a su mención un artículo que yo mismo elegí y publiqué solo en manera de de aproximación inicial a las lecturas en el ámbito de la investigación educativa y en torno a esa a esa primera lectura les pedía que en este taller en la primera parte lo que hicieran era tratar de identificar ¿de acuerdo con el abogado? era tratar de identificar el tema de investigación y el problema de investigación que se abordaba en ese artículo en el artículo de la mención o del área de mención que ustedes leyeron y junto con eso con responder esas preguntas elaborar o desarrollar la ficha bibliográfica de ese artículo correspondiente ese ejercicio es un ejercicio formativo yo les había puesto un ejemplo acerca de cómo completar las referencias bibliográficas en las fichas que es algo que suele generar dificultades para hacer entrega de ese de la evidencia de ese ejercicio formativo coloque un buzón de tareas en el aula virtual de manera que ustedes entregaron esa primera parte a través del buzón después la segunda parte del taller era el ejercicio grupal en el cual lo que esperaba era que de algún modo ustedes se pudieran coordinar y interactuar o por lo menos compartir ideas para que a nivel de mención no todavía de grupos de investigación sino que de todos los integrantes de cada mención pudieran afinar en parte algunas de las ideas preliminares que se plantearon en el en el Padlet tomándolas como ideas iniciales para a partir de ahí tratar de afinar o de precisar temas de investigación que podrían desembocar en un proyecto es un ejercicio que les pedía que hicieran a nivel de mención justamente porque lo que vamos a hacer a continuación es armar grupos de investigación grupos de trabajo y esos grupos van a van a funcionar a nivel de mención pero no necesariamente van a estar integrados por todos los estudiantes de la mención Sí, yo he visto que varios hicieron el trabajo de grupo como dice Nicolás y justamente lo vamos a revisar a continuación entonces en esa parte la idea básica es justamente tener algún tipo de intercambio que les permita decidir sobre cuáles serán los temas más relevantes los más interesantes los que tienen más potencial para poder para poder afinar un problema de investigación y entonces en esa segunda parte del taller justamente lo que había que tratar de hacer era sintetizar temas de investigación digamos centrales o más relevantes dentro de la discusión que se haya podido tener si es que hubo discusión idealmente entonces había un documento compartido donde ustedes podían converger todos los de la misma mención para tratar de compartir ideas en ese en ese aspecto y y por supuesto en la medida en que convergimos en temas de investigación entonces lo que esperamos que surgen son posibles preguntas e interrogantes que nos permitan avanzar en un ejercicio de investigación propiamente preguntas que requieren algún tipo de respuesta y en eso en eso consiste nuestra investigación o el proyecto de investigación entonces entonces el paso siguiente y es el que todavía estamos y vamos a seguir avanzando en eso era elaborar algunas posibles preguntas de investigación asociadas a esos temas que como mención se están visualizando todavía de manera preliminar formuladas esas preguntas todavía muy preliminares como insumos lo ideal entonces es que podamos empezar a afinar las preguntas y los temas de investigación de modo que cada grupo luego pueda formular un problema de investigación y ese paso este camino que hacemos desde las ideas a las temáticas a las preguntas es el camino que hacemos de construcción del problema de investigación de planteamiento del problema de investigación y solo lo podemos hacer en la medida en que vamos conociendo mejor de que se trata el tema que estamos planteando que estamos discutiendo por eso entonces la tercera parte del taller de nuevo era una parte individual en la cual tomando como insumo estas ideas discutidas a nivel de mención o eventualmente las preguntas formuladas a nivel de mención como preguntas que resumían las discusiones más interesantes que están en la segunda parte del taller tomando esa esa referencia buscar artículos de investigación que estén relacionados con esas preguntas con esas temáticas entonces la tercera parte del taller consistía en buscar seleccionar un artículo leerlo y elaborar una ficha bibliográfica de ese artículo y la entrega de la segunda parte y de la y de la tercera parte yo esperaba que se hiciera a través de un archivo compartido también en google drive donde lo que hacen ustedes es enlazar el archivo en el cual trabajar ya lo vamos a mirar ahora para que veamos qué es lo que estoy viendo yo y qué es lo que pueden ver ustedes y y allí bueno cualquier duda yo les planteo también mi dificultad en este momento bueno este era el cierto el documento de indicaciones del taller donde de alguna manera se reseñaban o se vinculaban las tres partes en cuanto a la parte grupal bueno había un documento compartido por mención lo vamos a revisar breve porque me interesa que podamos comentar algunas de las ideas que están anotadas en estas en estos trabajos para darles alguna orientación acerca de cómo ir afinando los problemas de investigación entonces esta es la segunda parte del taller aquí tengo un problema porque el grupo los grupos de matemática parece que hicieron grupos distintos o sea perdón archivos distintos de los que yo había publicado entonces ahora no tengo acceso a estos archivos al de lenguaje y al de ciencias sociales y ciencias sociales y ciencias naturales si tengo acceso porque yo había yo mismo había hecho esos archivos pero aquí desaparecieron los que yo había hecho y ahora no tengo acceso entonces espero que los de matemática me puedan facilitar el acceso a esos archivos no sé por qué razón se modificaron o cambiaron los permisos y bueno esa es la parte grupal lo que vamos a revisar en breve y luego en esta tabla yo esperaba que ustedes pudieran hacer justamente la entrega de la del taller individual y de la de la ficha bibliográfica correspondiente a la parte 3 del taller y un segundo y lo que veo es que en general lo están haciendo como yo esperaba salvo que no tengo acceso en general a ningún archivo supongo que son de drive efectivamente pero no están compartidos públicamente antes de que me comenten ustedes les planteo cuál es la hipótesis que yo tengo me parece que ustedes tienen acceso a un su correo electrónico está conectado con con google creo yo el correo institucional y si es que es así es posible que el administrador del correo electrónico de google de la universidad nos permita compartir archivos con usuarios externos al dominio de la fucha en google se puede cambiar eso pero luego ustedes me confirman si será ese o no será ese el problema alguien iba a plantear un comentario pregunta yo que nosotras o sea con un el grupo del grupo 2 tuvimos como un problema en subir el archivo entonces ahora mi compañera paola me dijo que lo pusiera público pero estoy viendo cómo arreglar esta cosa porque no así es sinceramente no me gusta el drive no me gusta el google drive entonces no entiendo y tampoco me he esforzado por entenderlo entonces estoy como media perdida estás en el grupo de matemática número 1 o 2 en el 2 allá entonces ahora lo voy a hacer tiro no se preocupe ya lo voy a arreglar tú si tranqui gracias confírenme algo ustedes tienen su correo electrónico está conectado con google o no si claro entonces lo más probable es que cuando ustedes comparten siempre en mi pantalla ahora yo coloco compartir en este archivo y aquí dice los permisos de compartir ya pero hace tu tarea por no se lo coma ahí por favor los micrófonos dice aquí cuáles son las restricciones de compartir el enlace entonces dice cualquier usuario con el enlace puede editar esto lo puedo hacer en el de la universidad dice solamente con los usuarios de la universidad católica Silvan Ríkda esta opción solamente exacto efectivamente como da esa opción si es que si es que al desplegar aquí no aparece otra opción aquí en más aparece la una opción cuando se despliegue en el caso de ustedes a mí no me va a aparecer pero en el caso de ustedes aparece una opción de compartir con cualquier usuario por fuera del dominio por fuera del dominio esa sería la opción que tienen que colocarle para que yo pueda acceder de acuerdo y eso para lo mismo para todos estos archivos que están compartidos acá porque ustedes seguramente pusieron que tiene acceso cualquier persona dentro del dominio UCH pero para que yo pueda tener acceso como mi correo electrónico no es UCH porque mi correo UCH no está vinculado a Google entonces tienen que colocarle el permiso para que cualquier persona por fuera del dominio pueda acceder Profe, ¿no hay forma de que lo vea solo usted? O sea, en general nadie más lo va a ver a menos que tenga acceso al link entonces si tú no le mandas el link a nadie más nadie más lo va a ver y bueno lo que sí podrías hacer en todo caso es compartir donde dice aquí compartir coloquen aquí mi correo electrónico de gmail si me envían una una si lo comparten con ese correo electrónico de manera personalizada entonces voy a poder acceder a todos los archivos que ya publicaron ¿se entiende? ¿se entiende? ¿alguna otra pregunta? comentario hasta aquí les recuerdo que estoy grabando la sesión para luego publicarla ¿ya? en caso de que alguien no haya podido estar ¿Profe? ¿sí? ¿podría revisar el mío? soy Esteban es que yo no accedí con el correo de la universidad entonces quiero ver a ver si es necesario que se lo comparte igual en la mención de ciencias abajo dice que no tengo acceso ah ya profe se lo mando entonces si tiene que cambiar el permiso para que cualquier persona lo pueda ver fuera del dominio UCH o bien me lo comparte directo con el correo electrónico que les indique recién ya lo ¿Profe? ¿sí? ¿puede ver el mío? porque ahí no sé si estará más abajo pero nos sale en el listado de historia y yo lo lo compartí el enlace en la ficha y en el otro ¿Usted Brian? yo tampoco salgo profe yo Nicolás Nicolás y Selena Chaunquel ¿en qué grupo están? historia historia Brian ah ambos están en historia porque a mi me sale que si lo tengo compartido en la otra parte ¿pero qué es lo que tiene compartido? su archivo el taller y la ficha el taller y la ficha claro pero para que aparezca aquí usted tiene que escribir acá Así lo escribí, profe Puse mi nombre en el primer cuadro Puse el nombre al lado Puse el otro nombre al lado Entonces es posible que algún compañero Lo haya borrado ¿Y qué tengo que hacer? ¿Lo comparto de nuevo por ahí? Sí, por favor, escriba aquí mismo Tal cual El nombre Con el link, etc. Profe, creo que ya arreglé Mi taller individual, no sé si podrá verlo Ahora. Vamos a chequearlo ¿Quién es? Scarlett Silva Grupo Matemática 2 No sé si ahora puede Sí, creo que ya la pude arreglar No sé si puede ahora Meterse. La ficha individual O el taller O sea, el taller individual Pero el taller El taller grupal todavía lo está arreglando La Paula, pero no sé si lo arreglo Porque no me contesta. No hay problema Bueno, el taller tiene que linkearlo Porque nos ha hecho el link En este archivo ¿Ya? Probablemente ya le cambió los permisos Pero tiene que crear el link Para que yo pueda Hacerle click ahí La ficha Profe, yo se lo envié Si pudiera revisar igual Por favor, Esteban ¿Qué es lo que me envió? Le compartí a su correo Todo el taller Y la ficha Todo Ah, ya Profe, y en el permiso Le pongo que se puede Solo ver O editar Como ustedes quieran Yo en general no lo voy a editar A lo más le voy a hacer comentarios Ahora sí lo puedo ver, Esteban Por si acaso Ya, Profe Profe, lo otro Yo hice dos fichas En la parte 2 Porque La primera la hice Con el tema que yo creí Y después nos pusimos de acuerdo E hice la segunda ficha Con el tema que escogimos Por eso subí las dos De todas formas Ok, no hay problema En general Y esto sirve para todos Las lecturas Que puedan hacer Yo pienso en general Todas les van a servir En la medida en que Digamos, servir para su proyecto En la medida en que Ya sea que les entregue Antecedentes metodológicos O que les entregue Antecedentes empíricos O antecedentes teóricos Les van a ser útiles Para el futuro Para su proyecto ¿Sí? Profe, pero la ficha 2 Tenía que ser ¿No tiene que ser Como que todo el grupo Tenga lo mismo Del mismo artículo? Se supone que tenía Que buscarse de la pregunta Cada uno tenía que buscar Un artículo diferente, ¿cierto? Así es Sí, yo entiendo Que lo que dice Esteban Es que en su caso Y es que nosotros Hicieron un cierto tema Entonces a partir de ese tema Buscó una segunda ficha Sí, lo que pasa Es que nosotros teníamos Tres opciones de temas Entonces yo la hice Con el tercero, por ejemplo Que era de las Viñetas conceptuales De las concept cartoon Y después al final Decidimos hablar De la educación sexual Y hice la segunda Porque eso lo hablamos Como grupo El otro lo había hecho solo Porque no tenía contacto Con mis compañeros Solo por eso hice 2 Y la junté Porque la tenía hecha En realidad Ok, ya está bien Está bien Vamos a ir avanzando Probablemente Con cierta lentitud En esta parte Pero después Se va a hacer bastante Más fluido Y justamente a propósito De eso Bueno Entiendo que algunos Todavía no tienen Mucho dominio Del Google Drive A veces resulta Un poco engorroso Pero les aseguro Que puede ahorrarnos Muchísimo tiempo Y esfuerzo Si es que Lo logramos integrar En nuestro trabajo No digo solo en el curso Sino que en general Como profesionales Hoy día es una herramienta Me parece a mí Muy, muy, muy Completa Y eficiente O sea Miren simplemente Esta página Que estamos viendo Profe Donde yo estoy Podiendo eventualmente Tener acceso A A 80 documentos Elaborados por ustedes Distintos Digamos Profe Dígame Puede ver Si ahora está Mi taller Y la ficha Ahí en ese documento Porque ya lo expuse Lo acabo de escribir Si A lo mejor Tendrá que actualizar Estoy haciendo Eso por si acaso Ya profe Creo que ya la Paula Lo arregló Ok Y el mío Creo que también Está listo Lo que sí yo hice Pegué la ficha Y pegué el taller Individual En la misma hoja Entonces Puse los dos enlaces Para los dos lados De acuerdo Luego voy a poder Revisar eso Con mayor Con mayor detalle En historia No veo a Nicolás ¿Por qué pasará eso Profe? Lo importante Es que usted Esté viendo El mismo archivo Que están viendo Todos estos usuarios Que están conectados Ahora hay tres selectores En este archivo ¿Será usted uno de ellos? ¿Será el logo anónimo? ¿O a lo mejor Es el panda anónimo? Está Por ejemplo Yo voy a escribir aquí Los 13 o 10 O 15 lectores Deberían poder ver Ahora lo que yo acabo De escribir De Nicolás O sea Si es que usted No es uno de esos 15 lectores Y no está viendo Ese Nicolás Está trabajando En otro documento Tiene que acceder A través del mismo link Que yo les publiqué En el aula virtual Profe ¿Podría ver si es que El de matemática Ya está listo Que lo acabo de actualizar? Grupo 2 Grupo 2 De matemática Sí Ahora tengo acceso Se puede ver ¿Se puede ver ahora? El grupo 2 Está funcionando No hay problema Tengo acceso Ya profesora Eso Ya bueno Profe Igual cambié Los links Del mío Ahora podría ver Francisca yendo Lenguaje 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 Francisca También tengo acceso No hay problema Eso es lo que hay que hacer Ya Profe Y Ninoska Me hacían lenguaje Este es el último Que reviso ¿De acuerdo? Luego Si es que Tengo problemas Con algún otro taller Bueno Les escribo Les pongo aquí Un mismo comentario No hay problema Con los estudios Ah ya profe Están visibles Eso Para que podamos avanzar ¿Ya? No se urjan tanto Porque no puedan En este minuto Tenerlo listo Si no No hay ninguna Ningún plazo Perentorio Que cumplir En este momento ¿Ya? Entonces veamos Me interesa Que podamos Revisar Brevemente La Algo De las propuestas Que ustedes tienen Para que tratemos De definir De visualizar Hacia dónde Hacia dónde Podríamos ir Afinando más Y mejor Los problemas De investigación Ahora les estoy Compartiendo El trabajo De estas cuatro Estudiantes De la mención Lenguaje Entonces solamente Son Cuatro Estudiantes De esta mención En la sección No hay más Debe Entonces vamos A hacer el grupo Nosotras cuatro Ahora Ya ok Pero hoy día Vamos a O sea que Usted había dicho Que lo ideal Era que lo hiciéramos En toda la mención Pero aquí Nos anotamos Nosotras Y yo puse El 5, 6, 7 Con punto subvencivo Porque no sé Quién eran las demás Ya Pero nosotras Pensábamos En hacerlo De las cuatro De aquí para adelante Porque al final Solo nos metimos Nosotras Ok Bueno eso todavía Lo vamos a dejar O sea por ahora Está bien No hay problema En la medida En que aparezca El resto de estudiantes De la mención Vamos a ver Cómo se Conforman los grupos Definitivamente Justamente espero Que hoy día Ya los grupos Se comiencen A distinguir Quería Para hacer más rápido La retroalimentación Concentrarme Solo en las preguntas En la parte de preguntas Y entonces Les quiero comentar Lo vamos a tomar Como ejemplo Luego vamos A las otras menciones Dice Esta pregunta Propuesta A partir de la discusión Sobre los posibles Temas de investigación En la construcción Del aprendizaje ¿Qué rol Cumple la producción De inferencias? Bueno Efectivamente Sin duda Estamos en algún En un tema De investigación Pertinente El tema Que definieron Es uso De las inferencias Para la construcción De aprendizaje ¿Ok? La organización De lenguaje Y sin duda Desde el punto De vista didáctico El uso De inferencias O la producción De inferencias Es un aspecto Pertinente Desde el punto De vista Curricular Del desarrollo De habilidades Cognitivas Y especialmente Para el aprendizaje En esta área Entonces Es un tema Adecuado Y el punto Es que Planteado Como tema Así como Estaba puesto Aquí arriba El uso De las inferencias Para la construcción De aprendizaje Es un tema Todavía Muy, 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 muy Amplio Se puede abordar De distintos puntos De vista Entonces Una manera De acotarlo Es por ejemplo A través de esta pregunta Que busca ser Un poco más específico En la construcción Del aprendizaje ¿Qué rol Cumple la producción De inferencias? ¿Qué le parece A usted Esta pregunta? Le pregunto Al curso En general A ver si alguien Tiene alguna opinión Alguna intuición Acerca de esta pregunta En particular ¿Alguien podría Hacer una breve Retroalimentación Sobre esta pregunta? Pensando En una pregunta De investigación Uno de los criterios Que yo le sugiero Considerar Al momento De pensar En preguntas Es que las preguntas Especifiquen O indiquen Del modo más Claro posible ¿Qué es lo que se va A observar En una investigación? ¿Qué es lo que se va A comparar O qué es lo que se va A relacionar En la investigación? Entonces aquí Lo que yo diría Es que Habría que Tratar de avanzar Hacia especificar ¿Qué aspectos Son los que se observan Del aprendizaje? La construcción Del aprendizaje Sin duda Es un aspecto General Ample Esta construcción Del aprendizaje Se puede De algún modo Delimitar O especificar Aprendizaje Respecto De ciertas habilidades O aprendizaje Respecto De ciertos Contenidos Conceptuales Lo mismo Que La pregunta Por el Por el rol Cuando hablamos De la producción De diferencias Asumimos Que esta producción De diferencias Juega Un cierto papel Una cierta Función Pero ¿En qué ámbito? Es decir La producción De diferencias Es una estrategia De enseñanza Es una Una habilidad Que es resultado Del aprendizaje Es necesario Entonces Pensar En ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos De esta producción De diferencias Para pensar luego En el rol Que cumple Por ejemplo Si hablamos De instrumentos De evaluación Orientados a O sobre la base De la producción De diferencias Entonces ¿Cómo influyen? ¿O qué papel Juegan En el desarrollo De cierta habilidad? Ese tipo De precisión Nos serviría Para ir acotando Esta pregunta De investigación ¿Ya? Alguien parece Que había levantado La mano No sé Si tiene micrófono Para que plantee Una pregunta Sí, profesor Soy yo Brian Diga Brian Bueno Con un grupo De compañeras Estábamos hablando Acerca de Bueno Nos surgió La pregunta Cuando los métodos De recogida De información Los que necesitamos De un trabajo Ya más como En persona En terreno ¿De qué manera Vamos a gestionar Ese trabajo Investigativo En esta modalidad Online? No me quedó No me quedó Del todo La pregunta ¿En qué momento Están pensando? ¿En el momento De ir a recoger Información? Claro Cuando tenemos Que ir a recabar Esa información Porque el trabajo No solamente Se puede hacer Con fuentes bibliográficas También necesitamos Fuentes primarias Que se requieren Yo pienso De un trabajo Más En terreno En ejercicio Sí, de acuerdo Pero de todos modos Hay dos Aspectos Que se pueden Considerar Uno Es que Estamos en una fase De diseño De la investigación Que más allá De las circunstancias Requiere un trabajo Previo O preliminar A cualquier aproximación Al Entre comillas Al terreno Es decir Estamos planteando Algunas posibles Ideas de investigación Desde nuestra experiencia Y conocimiento Previos Y vamos a tratar De profundizar Y afinar Esas ideas De investigación Para hacer El mantenimiento De una pregunta De un problema De investigación Ese ejercicio Por ahora Por una parte Porque estamos En el ejercicio De diseñar Y por otra parte Porque estamos En estas circunstancias Especiales Efectivamente Lo vamos a hacer Básicamente A partir de De la Indagación bibliográfica Que podamos hacer Y de la discusión Que puedan tener A nivel de grupo A partir De sus experiencias Previas Cuando Termine el proyecto De seminario Yo espero Que ustedes tengan Especialmente Un proyecto De investigación No una investigación Realizada Ni nada Por el estilo Y ese proyecto De investigación Debiera señalar Cuál es la ruta A seguir Para el siguiente semestre Hacer efectivamente La recogida De información Y el análisis De la información Etcétera Como ruta A seguir Entonces Justamente Va a ser Una especie De plano De plan De acción De todo aquello Que todavía Quede por Por contrastar Con el fenómeno Entre comillas Con la realidad Entonces Por ejemplo Espero que Ustedes puedan Llegar a decir Algo así Como Para responder Esta pregunta De investigación Vamos a abordar Vamos a realizar Un diseño De tipo Cualitativo En el cual Esperamos Entrevistar A varios Actores O a distintos Sujetos Que tienen Tales y tales Características Y para eso Vamos a utilizar Entrevistas En mi estructura Etcétera E incluso Ustedes podrían Proponer Diseños de entrevistas Que yo esperaría Que llegaran a hacer Y luego Cuando llegue El minuto De aproximarse A la escuela O al contexto En el cual Van a hacer La investigación Entonces Va a haber Una etapa Sin duda De revisión De esos instrumentos Y van a haber Momentos de aplicación De los instrumentos Eso todavía Está muy en el horizonte Así es que No es momento De plantearse Problemas al respecto Por ahora Con la incertidumbre Que tenemos Tenemos que Concentrarnos En el diseño Profe Espérame un segundo Tengo una pregunta En el chat Dice No, no Jennifer pregunta Si el proyecto No será aplicado Efectivamente O sea Al contrario Lo que espero Es que el proyecto Que ustedes diseñen Pueda ser aplicado En un segundo momento En el momento Propiamente Del seminario De investigación Lo que La dificultad Que tenemos hoy día Es pensar En que podemos Levantar Un proyecto De investigación Desde el terreno O desde La sala de clase Porque no estamos ahí Sin embargo Si tenemos Experiencia De escolar Si tenemos Conocimiento De las escuelas Y de los niños De educación básica Y tenemos Por supuesto Mucha investigación Educativa disponible Que está haciendo Ese trabajo Desde hace tiempo Y por lo tanto Podemos hacer Planteamientos De investigación Que luego Podamos llevar A un contexto Que resulte Pertinente Y que nos parezca Interesante ¿Ya? Nicolás O Brian Alguien había planteado Una pregunta Sí Profe Yo había hablado Que yo creo que Por ejemplo Lo que dijo Brian Antes de empezar Como a Tratar de buscar Información En terreno Primero Hay que tener El proyecto De investigación listo Que sería como Tener la tesis Propuesta Y eso Antes de hacer eso Hay que tener Un grupo formado Ni siquiera hay un grupo Yo creo como Que se están adelantando Mucho Se están dividiendo Las cosas En las menciones Y ni siquiera Que usted todavía Ha formado los grupos Así que como Siento que se están Adelantando Más allá Aparte Como lo que usted decía Que el fin De este curso Es buscar Como el proyecto final Que sería como La tesis Y en el seminario De grado Que es la segunda parte Que en el otro semestre Como que se pone a prueba Como lo que uno Propuso Se buscan como La justificación Y los argumentos Para defender Como el proyecto De investigación ¿Es así o no? Sí, de acuerdo Yo creo que es una buena Descripción De lo que Podemos hacer Este semestre Y de lo que se espera Que ocurra En el proyecto De seminario Profesor Creo que les he dicho Dos aspectos relevantes Del proyecto de seminario Uno Y les pido Que ponga mucha energía En esto En consolidar Sus grupos De investigación Consolidar Sus grupos De trabajo Consolidarlos Como equipo Digamos De colegas Como equipo De Como grupo De amigos Y pensando En un proyecto De investigación Conjunto Haciendo que funcione Lo más colaborativamente Posible Y lo más Equitativamente Posible Y luego Por supuesto Tener como producto Como resultado El proyecto De investigación Para que eso Pueda ser implementado En un segundo momento Brian tiene otra pregunta Pero lo vamos a dejar Un segundo Brian Porque se va a acabar El tiempo de De conexión Así es que Vamos a suspender Esta sesión Y nos volvamos a conectar Nos volvemos a conectar Con el mismo link En un minuto ¿De acuerdo? Vamos a retomar Estas preguntas Brian Que escribiste en el chat Y la puedes volver a plantear Voy a cerrar la sesión Para todos Y nos conectamos En un minuto A través del mismo link Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.